Yo creo, aunque no pueda ver, no entiendo Y la verdad después de darle tantas vueltas Uno más uno nunca me da dos, yo sumo y no me dan las cuentas Y no logro encontrar el error Estoy tratando de explicar lo inexplicable Estoy queriendo descifrar lo indescifrable Yo creo, aunque no pueda ver, no entiendo Y nunca lo entenderé Y si lo intento es intentar en vano El cielo entero no cabe en la mano Yo creo y la verdad no sé Y la verdad no sé ¿Cómo puede ser que algo que no puedo tocar Sea más real que lo que puedo tocar Que algo que no puedo ver Sea más real que lo que puedo ver Es como el viento Sé que lo siento Y no lo puedo ver Yo creo Aunque no pueda ver No entiendo Y nunca lo entenderé Y si lo intento es intentar en vano El cielo entero no cabe en la mano Yo creo Y la verdad no sé Y la verdad no sé Después de darle tantas vueltas Uno más uno nunca me da dos Yo sumo y no me dan las cuentas Y no logro encontrar el error No me dan las cuentas Y no me dan las cuentas